La importancia de que se haya podido cubrir todas las dependencias, porque si bien el foco inicial, por las gestiones que se venían realizando desde la universidad, incluso desde las gestiones que nos precedieron a nosotras, el foco estaba puesto en las residencias, porque, bueno, un poco también por el rol social que las residencias tienen y lo que significan para la institución y para la vida de muchas familias, ¿no? Pero el hecho de que hoy la obra, bueno, por todo lo que ya se mencionó, esta convergencia de gestiones se haya podido concretar y llegar a todas las dependencias, bueno, tiene un impacto sustantivo porque, como bien se mencionó, bueno, hay toda una cuestión de seguridad y también de posibilitar las diferentes actividades que se realizan en el campus, las investigaciones, las actividades de extensión, los servicios que se brindan a la comunidad. O sea, todas esas funciones que a veces hacen al todo de la universidad pública, de alguna manera el contar hoy con este servicio de gas natural, obviamente que impacta directamente, no solamente en una cuestión de costo, que obviamente es una dimensión muy importante, pero también en, bueno, ampliar las capacidades para llevar adelante todo lo que acá se realiza día a día con trabajadores, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, profesionales del medio. O sea, es una comunidad muy grande la que somos y, bueno, también, por supuesto, siempre abierto a lo que es la sociedad toda. Entonces, realmente es muy importante que se pueda haber avanzado en este sentido. Bueno, esta obra tiene un monto de inversión que ronda los 250 millones de pesos y, bueno, hoy se está haciendo todo el trabajo ya de enterrar la cañadería. Es una cañadería de media presión. A casi unos años la provincia invirtió en llegar con una cañadería de alta presión en acero a una cámara reductora que está en el predio de la universidad y ahí se reduce de 25 a 4 kilos, que es la presión con que se va a distribuir dentro de los edificios de la universidad, tanto en la parte esta, que es la parte más de edificio educativo, como en la residencia. Y eso va a funcionar igual que en la ciudad. Va a una cañadería por la vereda y van a ponerse medidores en cada uno de los edificios. Bueno, no parece, porque uno entra y no parece, pero hay más de 65 edificios que van a tener su medidor. Las residencias en grupo son de 13 y 15 edificios y luego toda esta parte. Así que se va a comportar igual que dentro de una ciudad con una cañadería que va a llegar a cada uno de los edificios. Eso va a ser un proceso más lento. La obra propiamente dicha de la cañadería, en 10 días va a estar lista, dos semanas a lo sumo, y luego va a andar toda una etapa de pruebas, de toda la parte burocrática, presentación de planos conforme a obra en Ecogas, por lo cual estimamos que en 60 días más ya va a tener probablemente gas la cañadería y se van a poder empezar a conectar los edificios. Hablábamos recién con los técnicos de la universidad que hay muchos edificios, por ejemplo la residencia, que ya es toda una cañadería que se hizo bajo norma y está probada, es más, tiene los gabinetes y todo, o sea que rápidamente con el gas se va a poder colocar el medidor y conectarse. Y hay otro que tiene instalaciones más viejas que hay que, no es que no sirvan, pero va a haber que hacerle una verificación, pruebas, y probablemente va a llevar un proceso de conexión que seguramente ya, por decir un plazo ya más amplio, para el año que viene todo va a estar funcionando con gas natural dentro del predio de la universidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.